Hay una preocupación mundial de toda la comunidad médica y especialmente quienes trabajamos en salud pública por este brote de ébola pero también por la fiebre chikungunya que nosotros veríamos hablando desde salud pública y desde epidemiología ya desde el año pasado que son dos patologías muy serias, distintas pero muy serias la provincia ya tiene elaborados los planes de contingencia en cuanto al ébola y en cuanto a lo que significa la fiebre chikungunya desde el punto de vista del ébola en particular ya hemos coordinado con Nación Nación ha puesto a disposición dos hospitales que uno es el hospital de clínicas y el otro es el hospital Ernesto Kirchner recientemente inaugurado en la idea de servir como unidades de contención en la posibilidad de que surja algún caso por ahora nosotros en Salta también hemos armado el plan de contingencia que corresponde y en ese sentido vamos a trabajar de manera incansable en detectar los casos sospechosos acá es muy importante hacer el diagnóstico lo más prematuro posible no tan solo para salvar la vida del paciente sino para evitar el contagio para poder aislar y establecer el tratamiento que corresponda en el momento justo ¿Cuál puede ser un síntoma de esto para detectar un posible caso? El síntoma generalmente son síndromes febriles prolongados que paulatinamente se complican con dolores articulares con trastornos de tipo hemorrágico que en definitiva son los que le producen el deceso al paciente no hay cura para el ébola se están probando una serie de medidas como ustedes habrán leído a través de los distintos medios algunas que incluso estaban en fase experimental se la están instaurando justamente por la importancia y por lo que significa esta epidemia que realmente ojalá se la logre controlar, se la logre circunscribir porque realmente podría causar un daño muy importante a la salud de todo el mundo no no